Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este video. En este video vamos a hablar acerca de cómo tú puedes crear una marca de bajo contenido. Muchas personas saben que el día de hoy, publicar libros de bajo contenido es muy rentable. Pero la verdadera manera en la cual tú vas a hacer para poder generar ingresos en el largo plazo, y me refiero a ingresos que tú puedas estar generando de acá a 2, 3, 4 años, es teniendo una marca. No solo eso, sino que también si más adelante tú quieres vender tu cuenta, que yo creo que es el verdadero propósito de toda persona que publica bajo contenido es la capitalización, que se puede lograr hasta vendiendo la cuenta de uno. Pues yo creo que sí o sí, el tener una marca te ayuda a encontrar compradores mucho más fácilmente y poder sacar una capitalización mucho más grande, una evaluación mucho más grande de tu negocio. Muchas personas no saben esto, pero si tú el día de hoy generas mil dólares al mes con bajo contenido y tú decides vender tu negocio de bajo contenido, pues alguien podría pagarte hasta 40 mil dólares por ese negocio, porque existe el multiplicador en el momento de comercializar un negocio. Pero bueno, eso no vamos a entrar a detalle en este video. Lo que sí quiero es mostrarte cómo se crea una marca en bajo contenido para que puedas tú, bueno, uno, ingresos a largo plazo, los puedas generar. Dos, la competencia no se atreva a publicar un libro dentro de tu nicho. Tres, tus ingresos sean predecibles. Cuatro, tus ingresos sean escalables, porque puedes utilizar publicidad de manera más agresiva, ya que tú tienes compras relacionadas y tienes compras frecuentes entre tus libros. Alguien que compra el libro 1, compra el libro 2 y 3 sucesivamente. Y también, finalmente, el beneficio de poder comercializar tu cuenta más adelante. Si ese tipo de contenido te gusta, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Primero, quiero hablar acerca de qué me refiero yo con marca. Una marca creada específicamente para optimizar o ser optimizado en Amazon es una marca distinta a todas las demás. Mientras que, por ejemplo, cuando alguien te dice, hey, crea una marca de libros de bajo contenido o crea una marca de libros de no ficción, uno otra vez en su mente dice, ah, bueno, voy a crear una marca, voy a tener, pues, crear una página de Facebook, un Instagram, voy a crear una lista de correos, voy a crear tal cosa y tal cosa, voy a registrar mi nombre, ¿no? Mucha gente piensa que eso es crear una marca dentro de Amazon. Y la verdad es que no es así. Eso es crear una marca en general. Pero cuando hablamos de creación de marca, específicamente de bajo contenido, tenemos que hablar acerca de un tipo de creación de marca distinto. Y esta creación de marca va más alineado al fácil reconocimiento dentro de la tienda digital. Escucha bien y escúchame muy bien, porque esto va a completamente cambiar tus resultados de bajo contenido para siempre. Y es que cuando tú tienes un producto en Amazon dentro de un nicho, pues, tú tienes la posibilidad de ganar ingresos a partir del tráfico de ese nicho. Pero si tú tienes varios productos dentro de ese nicho, varios productos se comparten, la misma paleta de colores, el mismo branding, los mismos elementos, ¿no? Tal vez en una portada, o los mismos colores. Y la gente puede reconocerte a ti en distintos libros, en un nicho. Eso genera algo muy importante para tus ventas en Amazon y es la confianza. Porque ellos dicen, hey, este personaje de acá, esta persona, pues, ya tiene varios libros acá. Tiene varios libros y sus libros tienen buenas reseñas. Entonces, por consecuencia, debe ser una persona confiable, debe tener buenos libros. Entonces, yo le voy a comprar uno de ellos. Genera mucha más confianza. Y ustedes saben que el factor confianza es uno de los más importantes que uno puede generar en Amazon. Así que la recomendación máxima que yo te puedo dar es que tú te viralices en Amazon, sea creando libros de bajo contenido dentro de un mismo nicho, idealmente dentro de la misma palabra clave, y que todos compartan un color, una paleta de colores, un branding similar. Eso te va a cambiar para siempre tus resultados porque vas a empezar a, pues, percibir estos beneficios. Voy a entrar ahorita a la pantalla y te voy a mostrar específicamente un ejemplo de qué es lo que me refiero, pues, pero con un ejemplo, ¿no? Bueno, familia, me encuentro ahorita dentro de Amazon.com. Estoy en una viñeta en incógnito y con un código postal americano, como siempre recomiendo. Lo primero que yo quiero que tú hagas es que tú vayas aquí a Books, pues, vas a la categoría de Books y buscas una palabra clave. Ahora, la palabra clave que yo te quiero mostrar es una que encontré recientemente que explica esto como un buen ejemplo de lo que es branding para marcas de bajo contenido. Voy a buscar aquí libro, o, bueno, laberintos, laberintos. Aquí vemos uno de laberintos para adultos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a alguien, no sé quién será, pero creo que ha seguido este consejo que yo voy comunicando ya por mucho tiempo dentro de nuestros programas y es apuntar hacia una sola palabra clave, ¿no? Aquí vemos cómo se cumplen varias cosas que yo enseño. Número uno, tu término de búsqueda que Amazon te recomienda porque yo puse laberintos e inmediatamente la primera recomendación de Amazon es laberintos para adultos, ¿ya? Esto de acá, copiar y pegar en tu título. Eso lo hizo ella, copiar y pegar en el título, copiar y pegar en el título, ¿no? Y empezó a, pues, digamos, a atacar o a segmentarse o a posicionarse como los primeros libros dentro de una categoría. No solo eso, sino que cuando validó que el primer libro le funcionaba o inclusive ya estaba validado porque los hizo inmediatamente después, pues publicó el siguiente libro siguiendo el mismo esquema, ¿no? Siguiendo el mismo esquema. ¿Qué hace eso como un resultado para ti? Que efectivamente ocurre esto, ¿no? Que la gente o Amazon empieza a colocarte como un frecuentemente comprado junto a otros libros tuyos. Aquí podemos ver otros libros que siguen el mismo branding. Si aquí vemos otros libros, vemos otros libros populares por el autor, siguen el mismo branding, ¿no? Un branding muy similar que es fácil de reconocer y que uno dice, ah, mira, este libro debe ser parte de estos otros. Aparte que hay una serie también. Hay una serie aquí y como podemos ver la serie, todos los libros de la serie tienen cinco estrellas. Los libros aquí son recomendados, los libros populares del autor, frecuentemente comprados juntos. Y también tenemos en la barrita de clientes que compraron este producto, también compraron, pues tenemos varios de estos productos en español. El sopa de números, sopa de números, laberitos para adultos, y en fin. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Pues ya no tengo que decirlo. Aquí lo pueden ver, pero ejemplificado. Que Amazon empieza a ayudarte a vender espectacularmente. Las personas confían fenomenalmente en ti. Y tu libro empieza a tener una identidad, ¿no? Cada siguiente libro que tú publiques, se te va a hacer venderlo mucho más fácil, porque las personas dentro del nicho que constantemente compran ese tipo de libros te van a reconocer muy, pero muy fácilmente. Ahora, si esta persona llegase a querer más adelante vender su marca, que su marca produce más de mil dólares al mes en ingresos pasivos netos, también lo puede hacer. Y esto es exactamente lo que yo recomiendo a todos mis alumnos, ¿no? Otra manera de tú poder hacer esto también existe en el mundo de no ficción, ¿no? Este video es para bajo contenido, pero esta idea funciona para no ficción también. Para bajo contenido, para bajo contenido de libros para adultos, para bajo contenido de libros para niños, para todo tipo de libros. Entonces, te recomiendo que lo incorpores como una parte importante de tu estrategia. Y así es, familia. Es así como empezamos a crear branding, marcas dentro de la plataforma de Amazon. Ahora, lo que yo hago específicamente para generar sobre 100 mil dólares al año con bajo contenido, pues yo lo detallo completamente en un libro llamado El Libro Negro de las Regalías. De hecho, van a poder encontrar ustedes un enlace de ese libro abajo. Muchas personas me han preguntado, Gerard, pero creo que no puedo acceder. Tal vez se debe a que si estás conectado desde Venezuela, pues tienes que poner un VPN para que la página cargue, porque es una página en Hotmart, que es una plataforma de pago segura. Y eso lo van a encontrar abajo. El libro está a descuento. Normalmente está, pues, más. Ahorita lo estamos dejando a solo 7 dólares por un tiempo limitado. Adicional a esto, quiero comentarte que ahorita estás en el mejor momento para publicar libros de bajo contenido. Este Q4 va a ser el Q4 más grande en la historia de Amazon, así que no te lo puedes perder. Definitivamente no te lo puedes perder con libro o sin libro. Te recomiendo que te pongas ya las pilas a publicar libro tras libro utilizando las metodologías que compartimos dentro de este canal de YouTube y dentro de las mentorías y videos que siempre voy publicando o haciendo. Asegúrate de seguirme también en Instagram, Gerald Confienza, y bueno, estar suscrito a este canal y en TikTok también que estoy como Gerald Confienza. Familia, les agradezco por haber visto este video. Como siempre, dejen los comentarios abajo que yo reviso y comento cada uno de ellos. Nos vemos en la siguiente.